Seguramente vayamos a comer por aquí, ¿no? Espero que sí La calma de la feria de Campoteja Le entró y cinta a Pau que huela a la lavadora Dios, cuando las cosas se complican Y he estado el fin de semana a sacrificar Raque ¿Nada? Corre ¿Nos tenemos que ir? Uy, tío, o sea, os juro que voy tarde Por haber intentado subir el vídeo hoy Son, ¿qué hora es? Las doce Son las doce y diecisiete Y en vez de ducharme, a las doce menos cuartos O sea, me voy a poner gorra Porque llevo los pelos hecho un desastre Están viniendo a recogernos Álvaro y Belén Porque vamos a... Porque... ¡Uy! Porque vamos a Chinatown Al desfile ese no veo sin cáncer, tío A ver, lo del año nuevo Nos pasan a buscar en Dos minutos Así que maquillaje express Pero, o sea, me sabe súper mal lo haber subido vídeo, tío Lo siento Está formado, lo que le falta a la música Y en plan los efectillos que le pongo yo siempre Y lo podía haber subido en plan Y pensaba, venga, subo como un vídeo sin editar Pero es que no me gusta O sea, y creo que no... Quiero que haya calidad antes que... Antidad O sea, lo que se me estoy poniendo negra del África Le he pintado con una puerta, ¿no? ¿Qué? No Te comentan una anti-ojera que cubra las ojeras Que es que todos los que yo me compro No sé qué serán para lograr o otra cosa A mí las ojeras no me las cubren Venga, ahora gorra y andando Ah, por cierto, hasta día uno tenemos casa de fin de semana La casa del pueblo Voy a poner esta de California ¿Abrigo que abrigo que voy a llevar? ¿Caquetilla o abrigo abrigo? Yo voy a llevar esto y el abrigo verde ¿No hace frío? 5 grados con solazo, yo creo que va a estar ahí No sé qué ponerlo No, no está la chaqueta que está aquí arriba Que todo esto está amontonado ¿Esta? Sí, perfecto Listo Y ahora el bolso Ah, mira, os voy a enseñar el aparato del bolso Este es Mira qué bien, ¿no? Como siempre es mi nuevo favorito Sabes que te quedaría mucho mejor mi gorra La marrón Me gusta esta de Katarine A ver El móvil La cámara, la tapa de la cámara Vamos, o sea, ya todo es un desastre Mirad, si es que he estado ahí editando hasta hace dos segundos Paula, ¿ya ves? Las llevo en el bolso Cartera no llevo Está en el abrigo negro Dios, cuando las cosas se complican Aquí está la cartera Venga, vámonos Acabamos de llegar a Chayda Town Y parece que está empezando el pared este La cabalgata Y los primeros de pasar siempre son Lo digo siempre Porque en la de los gays Y en la de navidad También pasan siempre como las autoridades Pero creo que todo el mundo lo de mi culo también Cuando pasan aquí y empan las autoridades Bueno, venga, vamos Venga, vamos ¡Gracias! 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 Hemos venido al restaurante chino a comer porque estamos en China Town O sea que no podíamos ir a un restaurante mexicano, pero vosotros comprenderéis Estamos mirando la carta, yo paso de mirarla, mirarla, la están mirando todo Menos yo porque soy súper clásica, yo sé lo que me gusta y lo demás no me gusta Y cuando pruebo, experimento, sale más Así que a por un orange chicken, un pollo de mano de naranja Es el ramón, que no sé cómo es en español porque yo nunca lo he comido en España Siempre lo he comido aquí, nunca lo había comido antes Pero es como un frito y dentro tiene algo de cangrejo, como una masa de cangrejo Y ya está, vamos a comer Acabamos de llegar a casa Tal cual, o sea, acabo de entrar por la puerta, que bien llevo el bolso por debajo ¡Uy, qué pelo! Y estamos destrozados Está destrozado ya de ahí viene, que ha ido al otro piso ¿Te traes tu maceta? Si quieres hacer algo de salir, digo Si quieres vamos a mirar tu casa, ¿no? Sí Se supone que es un festival Muy bien Lo que pasa es que eso, mirad del cielo Que parece que hace buen tiempo Bueno, ya habéis visto que hemos salido con chaquetilla pensando que hacía buen tiempo Y que va, o sea, el viento, madre mía, lo que hace el viento, que frío ¿Estás en la calle, eh? Sí, sí, sí O sea, es que dan ganas de estar en la calle porque ves desde la ventana que hace tiempazo Pero luego sales y es... En fin Ese es nuestro plan Irnos a casa y creo que voy a hacer el bizcocho para la semana, ¿no? Que pereza y compro el plátano Y el baking powder y el baking soda también Sí, pues también, pues vamos al súper Y así que os vemos allí porque se me está congelando la manita, ¿vale? Hasta luego Hemos venido al súper a comprar... ¿Qué más? Mira, mira lo que he visto Es súper español, eh, el tarro Mira Qué chulo, es feo, pero es súper español ¿Qué más llevamos? ¿Plátanos? ¿Qué más, Pau? Estoy preparando para toda mi semana De fruta, muy bien Me parece estupendo A ver, ¿se enfoca o no se enfoca? Nada más, ¿no? Yo quiero algo dulce, pero es que no sé por qué ¿En el espacio prohibido? No, en el espacio prohibido no Bueno, métete en el de los sanos A ver si hay algo dulce, pero san Me hace un café en cuanto llegue Me estoy muriendo de sueño Es que en realidad me merece bizcochito En plan Don ¿Quieres ir a la sección de panadería? Va, bueno, es domingo Vamos, sí Y he estado todo el fin de semana sacrificada Ah, no, ayer comí pizza Pero bueno, da igual No importa Mira, venden de Perfect Bar Aquí también Estas son mis barritas favoritas Se llaman Perfect Bar Hay de muchos sabores Hay de coco Un chocolate negro con trocitos de... De cacahuete De cacahuete Crema de cacahuete Frutas Hay un montón Esta también está muy buena Mis barritas favoritas son estas Y esta Muy buena Esto, Pau Y está en oferta Uh Yo quiero... Ah, pero almond butter No Bueno, venga, sí Esto, yo quiero esto Yeeey Esto está buenísimo también Parece de Navidad, ¿verdad? Adentro Mete Como muy pesado Me da la sensación de que todos los vlogs estamos comprando helado Pero aquí está Pau mirando su helado Porque él no hay fin de semana sin helado Un fin de semana sin helado No es un fin de semana Uno tiene que caer Y si tiene que caer entero el domingo, cae entero el domingo Madre mía De hecho ¿Qué? Que ayer, cuando me dijiste que ibas a venir al super a comprar cosas Me dijiste que te compraron una Coca-Cola y me hiciste la sorda porque ahorita hemos comprado toda el agua esa Yo esperaba que Raquel me sorprendiera con un heladito, pero... O sea, ¿te parecerá poco comer Nacho? Aguacate congelado What? Mira ¿En serio? ¿Que el aguacate se puede congelar, Pau? Igual no sé Igual se meterá algún tipo de producto para que aguante congelado y... Limón Qué fuerte Lo que ve una, eh Lo que ve una Mira, las galletas ya estas están bien congeladas Venga, ¿cuál coge? Siempre que venimos a este pasillo estamos a 37.000 horas Carta de manzana con chocolate, con caramelo, perdón Obviamente todo lo que haya querido verlo A mí eso no me va a gustar, o sea, que no lo voy a poder comer ¿Qué es? Y... No, Pau, no me gustan esas cosas raras que me van a comprar Pero que sea bien, cógelo, cógelo, así mejor que ya no como Yo con lo que me he cogido ya tengo Y eso es mi café Venga, vamos, Pau, que me estoy poniendo como falete, de verdad Pesadilla, madre mía Vamos a probarlo, igual es mi nuevo favorito Onda, sí Con el frío que hace y el niño que no para de comer helado Que no para de comer helado Todos los fines de semana comes helado, da igual si está cayendo un nevazo Todos los fines de semana, eso es lo de siempre Entre semana estoy pasando penitencia, el fin de semana me desahogo Di que sí, la vida son dos días Tía, me gustaría... Yo la llevo Me gustaría que hiciese buen tiempo En plan para estar en la calle Parece que, no sé, por el tipo de luz y todo que hay Parece que me recuerda como a verano Pero... Hace tanto frío Algún día viviremos en una playa desierto Después se agradece más el verano Totalmente, pero que es duro, se hace largo ¿Ya cuántos meses quedan de invierno? Ya nos quedarán pocos, ¿no? Esperemos que se pase rápido Hemos llegado a casa Pau está fregando los cajones de la nevera Que me los dejé sin fregar yo ayer Y nos vamos a ver un capítulo de nuestra serie Y ya después nos pondremos yo a editar y no sé qué hará él Y Pau me hizo esta mañana esta botella de té A ver, la voy a liar parda, espérate Y nada, yo me he puesto un poco de té mezcla Que me hizo Pau esta mañana una botella Y todavía no me la había terminado de beber Uno lleva jengibre y turmeric Es como una especia Pero no sé cómo se traduce el español Licola de caballo del mercador Desde la cena de ayer me he levantado la comida en plan mal Con la tripa mal Y la comida de hoy del chino pues tampoco es que me haya ayudado muchísimo Y nos vamos a ver un capítulo de nuestra serie Impostores Y súper chula O sea, por favor, es que tenéis que verla Yo se la dije el otro día a mi prima Aurora y no le salía a ella Así que igual no está en esto, España Seguramente No sé, pero igual la encontráis por ahí por internet En otro sitio, ¿no? Y nada, veremos un capítulo Y yo me voy a poner a editar el vídeo que se tenía que haber subido hoy Pues a terminar de editarle Y empezar a editar también el que he grabado hoy Y mirar mi propósito de arreglarme el pelo que más lo llevo Ya se nos haga de noche Nos iremos a dormir Mañana será lunes Y ya mismo es otra vez viernes ¿Qué hacen de arriba? ¿A aspirar? Madre del señor Bueno, es que Pau se queja un montón en el otro piso de que por la noche Vamos a ver, yo soy la típica persona que se duerme y se muere O sea, no me despierta nadie Y Pau es la típica persona que se duerme Y Raquel duerme con miedo en plan de no moverse Porque ya me has despertado Entonces, en el otro piso, el vecino de encima No sabemos qué hacía sobre las 3, 4 de la mañana Cada día estaba en plan de paseo por el piso Y en plan taconeando Yo no sé qué, no sabemos qué hacía Y decíamos, en este piso, ojalá que tal Bueno, en este piso es peor Peor, pero solo durante el día O sea que por esa parte ve Ah, bueno, voy a enseñar el chocolatito Espera Qué raro ha visto cuando he llegado Mirad Es como chocolate negro Eso es crema de almendra Y lo demás es chocolate negro Pero en plan súper negro O sea, no está nada dulce Pero está muy bueno Es que no lleva azúcar Lleva sirope de arte Crema de almendra Harina de almendra Chocolate negro Aceite de coco Y sal Y esta Oh my god Es demasiado bueno Yo desde que lo probé Me encanta Hoy es domingo Y los domingos que pasan en casa de la Raquel y el Pau Eso pasa Lavadora que te crío Y tenemos dos sacos encima O sea, el saco normal de siempre Y otro extra En plan de trapos de haber estado limpiando El mantel Los trapos de la cocina Algunas sábanas también hay Y ropa que habíamos acumulado allí Y ropa que hemos acumulado aquí Ya estamos en la lavandería Y le estoy diciendo Le estoy diciendo a Pau Que huele a la lavadora A ver si tiene lejía Mirad No sé si decir buenas noches o buenos días Porque me he pegado una siesta de las que hace mi historia O sea, me estoy muriendo No os levantáis enmayados de la siesta Porque yo sí Y me he levantado pensando en el jamón de ayer Uff, que bueno Así que voy a comer un poco Y ya va a ser mi cena Porque Pau dice que no va a cenar Que va a cenar helado después O sea, subiendo la ropa de la lavadora Y vamos a tenderla Y hacer el bizcocho para mañana Y ahora veamos como hacemos el bizcocho Por si a alguien le apetece Desayunar bizcocho esta semana O sea, tengo un problema No me puedo dormir siesta No porque luego no duerma Me levanto enmayada Como si no hubiese comido nunca No me quiero venir aquí porque no hay luz Bueno, vamos a cambiar la luz de la cocina Por eso se ve así de bien O sea, de bien Más blanco Todavía no me acostumbro A dónde están las cosas en casa Y mañana tengo que enterarme Voy a buscar por internet o algo De dónde se compran las pregonas El otro día en Target Por la noche Vimos este queso Cuando fuimos a comprar la fregona President Recordó un montón a España Porque solíamos comprarlo un montón Cuando estábamos allí Y aquí Creo que nunca hemos comido President ¿No, Pau? En plan, de nosotros comprarlo Y de semana Porque recuerdo Y lo vimos y fue ¡Wow! ¿En serio? Y lo compramos No sé cómo Pau no tiene hambre Porque yo merendé eso Pero Pau no se comió ni su helado ni nada Mira la cocinera Mira la cocinera Esta es la primera vez que lo hacemos ¿El qué? Este bizcocho es la primera vez que lo hacemos No es el que nosotros lo hacemos siempre Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es A ver si sacándole aprovecha la cuchara Por Dios, qué consistencia Esto no es bonito, eh Aviso Venga, ahora la smash banana Mira Tarrake Aquí Haciendo sus tiritos con la cocina Estaría bien Oye, yo para los bizcochos soy buena Estaría bien Que eso no fuese tan grande Y hubiese sido más pequeñito ¿Esto es pequeño? No, no, no Pequeño, mira Es que yo las últimas veces lo he hecho en plan Súper fácil De después Machacar Es muy pequeño No son ni siquiera Rodajas Son en plan como trocitos Uy, 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 uy ¿Así? Vale ¿Quieres que te explique cómo? No, da igual Qué pintón tiene, eh Cuando digo pequeño Y se hacen trozacos No Yo me refería a algo diminuto Mira qué dificultades para después aplastar el plátano Tú verás Es que el plátano la verdad es que no está muy pasado, eh Es la batidora ¿Quieres que ponga los efectos especiales ya? Y ahora le vamos a echar extra de pipas Porque como no tenemos pepitas de chocolate Tenemos las nips estos que no son derretidas ¿Qué? Las pipas se las puedes echar en plan mezclar un poco ahora con el cuchillo Para que se metan por dentro Mmmmm Le vamos a echar chile Lino Te parece que tenemos una tienda apagada Avena Para que se pegue que si no la avena no se pega Listo Si El otrocito de chocolate Ah, es verdad De los cacaones Pero a mí no se me olvida Pero es que esto, mira, es chocolate en plan super puro No sé, yo no creo que se vaya a quedar como el efecto que tuvieras Pero bueno Yo quiero que quede crujiente como está ahora En plan, y yo se lo mezclaría en plan por dentro Y ahora, my friends Fua Eso quema, si lo coges así da que cariño Espera A pasar calor ¿Y cuánto tiempo? 40 45 Depende O sea, hay que ir mirándolo 45 Y ahora no se acaba aquí Ahora lo más bonito es que hay que fregar todos esos platos Voy a ducharnos Voy a poner mis pijamas Y a la cama Me estoy riendo porque estaba editando y me dice aquí, Pau El bizcocho es una mierda Y digo, ¿por qué? Digo, huele súper bien Porque es que huele súper bien, Pau Y me digo, ¿por qué no ha crecido? Digo, igual, de estos más... En plan... ¿Cómo se dice? Cuando está muy espeso, muy... Concreto Muy denso No sé Y digo, igual lo tiene por qué subir, ¿sabes? Me dice que no, que no hubiese pegado Y he venido Tampoco tiene tanta mala pinta Y no apetece Es tipo brownie ¿Puedo cortar? Igual este no es el cuchillo ideal para cortarlo Pau, ¿tiene buena pinta? Es tipo brownie Sí que sí, que tiene buena pinta Simplemente te he dicho O sea, lo está encajando Eso que es la vena, ¿no? Tiene buena pinta Y ahora Pau si está haciendo su comida favorita de la semana Verduras, pollo y patata cocida El pobre come eso toda la semana Así está de delgado Pau, ríete, ¿eh? Que no pasa nada O sea, a ti te gusta ¿Cómo se llama eso en Mallorca? Pues... ¿Bollit? Este es un manjar de dioses ¿Bollit? 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 ¿Cómo se llama? Bollit No que sea hasta el miércoles, ¿no? Uh-huh Me río por eso, no me río por otra cosa Mirad, aquella piña de allí es una compra nueva Ya no hay más compras nuevas Solo la piña Que pesa una tonelada Voy a la cocina y cierro el blog con Pau, ¿vale? Petit ¿Qué pasa? ¿Vamos a cerrar el blog aquí? Vale Con esta luz blanca mágica que me has puesto ¡Ay, mira! Ya lo he cortado enterito Muy bien Mira qué mono Me dan ganas de comérmelo ahora, ¿eh? Negativo Siempre se ponen una bandejita de estas que tenga como huequecito O un arred o algo para que vaya saliendo el calor Bueno, el caso es que gracias por ver un vídeo más Gracias por estar con nosotros Gracias a los que dais likes, a los que dejáis comentarios A los que estáis suscritos y a los que no Pues hacedlo Dejad un like, dejad un comentario, suscribíos Dadle a la campanilla para no perderos nada Pone que cabello Y nos vemos el domingo en un nuevo vídeo No, el domingo no Esto lo van a ver el domingo Pues nos vemos el miércoles en un nuevo vídeo Os mandamos un beso gigante ¡Adiós!